La 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 Aclaremos tu oscurece Dejémonos chas de estupideces Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Que siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago al mundo Transnuda, de donde salió tanta mala y tanta locura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago al mundo Transnuda, de donde salió tanta mala y tanta locura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Antes me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero aprender Pon de tu parte mi amor Vamos a hablar de esto por los dos Yo nunca te quiero aprender Pon de tu parte mi amor Vamos a hablar de esto por los dos Te voyर Pon de tu parte mí o Solo Kéter Gracias.